Nuevamente con una postulante, para que vean que no exagerábamos al decir Desde el extranjero, ahora desde Venezuela Desde Venezuela, sí, correcto, San Cristóbal Y estamos con la postulante, ¿tu nombre? Fabiana Hernández Ella viene a publicidad Fabiana, ¿por qué elegiste UNIAC para postular? Bueno, UNIAC fue una de las universidades que me mencionaron apenas llegué a Chile Porque claramente es de las mejores en comunicaciones, bueno, es la universidad Hace un mes, bueno, no tengo ni un mes acá, pero aproximadamente Conversé con varias personas, mi hermana tiene tiempo viviendo acá Sus amigos, mi cuñado chileno Y me dijeron que viniera Y al entrar, quise estudiar acá Gracias a Dios, coincidí con los días de la prueba Porque tengo el pasaje para la próxima semana Pero averigüé en admisiones y me dijeron que iban a presentar esta prueba Entonces, me arriesgué a presentar ¿Qué antecedentes tenías de UNIAC, académicos? En la carrera de publicidad Bueno, desde... ¿Qué he hecho de artes o... ¿De UNIAC? Sí, no, ¿qué sabías sobre la carrera de publicidad en UNIAC? Ah, vale, bueno Revisé los pensums porque estaba indecisa entre audiovisuales Me gustaba también diseño gráfico y publicidad Pero al ver el pensum de publicidad me di cuenta que Para mí es el más completo porque abarca todas las artes Y me permite llegar a personas a través de ello Entonces, definitivamente es lo mismo ¿Qué tuviste que hacer en la escuela, en la prueba? Bueno, la prueba consistió de dos fases La primera era una prueba escrita Tenías que... Era tratado de pensamiento divergente, lateral Entonces, como de buscarle la quinta pata a la mesa Entonces, tenías que hacer ejercicios Y luego una entrevista ¿Conocía a los profesores que hacen acá? ¿Saben las cosas que hacen? No, no conocía muy bien a los profesores Pero sin embargo me entrevisté con las niñas de admisión Y me dieron información de los profesores De los secretarios de carrera con quienes podía hablar Antes de entrevistarme pregunté quién iba a ser Y me dijeron de un profesor de fotografía Que al parecer todos aman Entonces iba más confiada a la entrevista ¿Y qué... De lo que viste en la universidad De lo que estás viendo en la universidad ¿Cuál es tu impresión? Bueno, me parece increíble Siento que desarrollan el talento de cada persona Que te permiten innovar, que te motivan a crear Creo que definitivamente es donde quiero estudiar ¿Quieres mandar un mensaje a tu familia? Porque esto va a quedar en el canal de la universidad En YouTube Lo van a poder ver todo ¿Cuál es tu mensaje ahora? Antes de conocer el resultado para tu familia Bueno, estoy... Mi familia no está acá Estoy con mi hermana Pero mis papás están en Venezuela Y bueno, que di lo mejor de mí Realmente espero estudiar acá Porque bueno, me encanta Gracias Ahí está el testimonio Mucha suerte Y nos vemos el próximo año Perfecto Así espero Así será Ahí estamos Seguimos con la transmisión Que te vaya muy bien Gracias Y nos vemos Y que te vaya muy bien Un día de vuelta Gracias Bueno, vamos a seguir con ustedes En otro contacto Y mientras tanto Los dejamos con unos breves Una breve pausa Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!